¡Hola! Soy la mariposa Marichuli y estoy muy contenta porque soy muy bella. Marichuli se creía la más rafa del mundo y veía feos a todos los demás insectos. A Marichuli le encantaba volar y dar largos paseos. Un día descubrió a un gusano horrible. ¡Uy! ¡Qué gusano tan feo! ¿Y esto qué es? ¡Pero si es una mariposa! ¿Entonces si antes era un gusano y ahora es una mariposa? ¿Entonces yo? ¿Y colorín colorado? ¡Este cuento se ha esfumado! ¿Alabazán? ¿Edo es pazán? ¡Serdadilla calabazán! ¡Eta serdadilla virbaco plazán! ¡Serdadilla calabazán! ¡Eta serdadilla calabazán! ¡Eta serdadilla calabazán! ¡Serdadilla calabaza!